¿Cómo elegir un patín de acuerdo a lo que estamos viendo? Sin necesidad de saber nada de patín. Varios conceptos a tener en cuenta. El primero, dureza de la bota. La dureza de la bota tiene que ser alta. Tiene que ser una bota rígida. No se va a poder manipular de los costados que tendrían que ser más endebles. Por ejemplo, desde arriba. Acerquémonos un poco. Una bota que se puede manipular es una bota que no sirve. La bota tiene que ser rígida. No puede ser de fácil manipulación. Ni endeble o laxa al tacto. Simplemente esto. La dureza de la bota. Tiene que ser dura. Segundo ítem. Segundo ítem. Esa dureza que acabamos de ver de la bota. No se traslade al pie. Porque si no, por lógica, va a ser un patín incómodo. Esto quiere decir, el interior de la bota. Tiene que ser bien mullido. Como en este caso. Tiene que ser un patín incómodo. Tiene que ser un atrito. Tiene que ser un patín incómodo. Gracias.